Madre, ¿cómo estás? ¿Cómo le ha ido? Me llegué a dar su casa porque sé que a veces que no parece no fue yo sé que aquí, sé que te está conmigo y principalmente con usted Yo recuerdo que dieron sus dos hijos y la mujer tan buena que es usted Yo recuerdo que dieron sus dos hijos Yo quiero que te debatices mío y por eso seré lo vamos a decir Yo recuerdo que me preguntan ¿Dónde está, papá? Yo recuerdo que me preguntan No puedo contestarle nada Yo recuerdo que me lo llamé a traer Y ahora me llamo a traer Madre, ¿qué le doy, cómo me lo digan? Y ahora me quiero que no me lo digan Y que me lo tienes una larga vida Para que repase a su papá ¡Ahora, Paola! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Fue,ue,ue,ue!